Yo no era profeta, ni un hijo de profeta. Yo era un pastor, ni vendredor de viedos. El Señor me tomó, de detrás del rebaño. El Señor me tomó, de detrás del rebaño. En el que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. Luego me seguiste a donde quiera, en lo fui. Y me protegiste, revelando siempre por mí. Desde el alborado de mi vida, te sentí. Sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En el aire fresco, en los montes, te sentí. Y en el aire fresco, en los montes, te sentí. Desde el alborado de mi vida, te sentí. Y ahora me gustar, para transformarme en ti. Para transformarme en ti. En el aire fresco, en los montes, te sentí. En el aire fresco, en los montes, te sentí. En el aire fresco, en los montes, te sentí. Gracias.